PIONEROS Posadas, siglo XXI, la ciudad que construye futuro, con sus pioneros de ayer y de hoy. Somos pueblo, somos presente y somos historia. Pioneros, hombres y mujeres, que hicieron y hacen esta patria chica. El hogar en el que formamos la familia y en el que criamos a los hijos. Aquí, donde buscamos en la memoria de los mayores, ese ejemplo que dignifica, esas ganas de crecer que nos transforman en un pueblo libre, pacífico, en una sociedad de iguales. Somos PIONEROS Hoy en Pioneros compartimos la historia de Ramón Calpe. Compartir reyes con un joven que cumple un sueño y va por otro, es una forma de celebrar la vida. Ramón Calpe necesitaba una silla de ruedas, porque la que tenía estaba muy deteriorada y funcionaba apenas atada con un alambre. Pero no era este el único sueño de este joven de 31 años, casado, que a los 6 años de edad le dieron el peor diagnóstico, que no viviría más de los 12 años. El padre lo trajo de Buenos Aires a posadas, pero nunca se rindió. Siempre le dijo que él no era un chico para pala y pico, sino para trabajar con la cabeza, que tenía que estudiar. Bueno, nos encontramos hoy, en el día de la fecha, en el barrio Belén. Y en esta oportunidad, conociendo una historia de vida, la de Ramón Calpe. Muchas gracias, Ramón, por recibirme en tu casa. Sí, señora. Contame, ¿cuántos años tenés? 31 años. 31 años. ¿Sos casado? Sí, casado. ¿Esta enfermedad que tenés, a los cuántos años te diagnosticó? A los 6. ¿Cómo fue esto? Supuestamente me diagnosticaron fibra de reumática con artritis deformatoria. Eso fue lo que me diagnosticaron en Buenos Aires. Donde era, antes era Casacuna, donde me habían diagnosticado, porque cuando yo me enfermé, me llevaron a Almadariaga, y de ahí mi papá me trasladó a Buenos Aires. O sea que hasta los 6 años estabas, tuve bien. Hasta los 6 años era un chico normal, un chico sano, que podía correr, podía hacer rasura, que podía hacer, no casi cualquier criatura de esa edad. Después de eso, me cambió un poco la cosa. Cambió y ahí empezó un poco tu tratamiento. Y me habían llevado a Buenos Aires, después allá me hicieron una junta médica, porque primero no sabían, me hicieron todo lo que tuvieron, sabían lo que tenían. Entonces, hicieron una junta médica y llegaron a la conclusión de que ese era mi problema. Pero le dijeron a mi papá que me traiga para Misiones, porque yo no iba a llegar hasta los 12 años. Y si llegaba, iba a ser, gracias a Dios nomás, porque no sé qué más le dijeron. Mi papá me trajo, a ver, tengo 31, así que le fallaron mal el pronóstico. Y ahí empezó todo. ¿Y seguís haciendo tratamiento o seguís haciendo? Después de cuando cumplí 12, dejé todo tipo de tratamiento. La última vez que pisé el madería fue a los 13, porque me rompí la pierna y tuve que ir en yesame. Después de ahí, no pisé mal, sí. Ni para un análisis de sangre, verdad. Te dejaste estar, ¿no es? Sí, me dejaste. En lo personal, recibí un pedido en el Facebook por una señora conocida, una enfermera, Norma Petit, que trabaja en el Hospital Pabaloro de Villa Cabello. Y donde ella me pedía que vea la posibilidad de ir hasta la casa de Ramón y ver qué podíamos hacer para darle una mano, para ayudarle, para que él pueda mejorar un poquito su calidad de vida. Y principalmente ver el estado que tenía su salud y, segundo, por ahí los papeles que estaban bastante abandonados. Los papeles en el sentido de tener su carnet de discapacidad, su documentación. Así que, bueno, me acerqué a la casa de Ramón, le conocí a esta gran persona, porque la verdad que es una gran persona. Y bueno, contame un poquito cómo te manejas con esta silla de ruedas. Me manejo por ahora, acá no, porque no salgo, uno no tengo para salir, y otro, como nos movemos lo menos posible, porque, como puede, está todo acá con alambre, acá se me rompió acá atrás, y le tengo ahí, o sea, a este le fijé, porque normalmente este se saca para que sea más común, le fijamos, y le tenemos así. Cuando menos nos movemos, mejor. Bueno, vamos a contar que Ramón es un beneficiario del programa federal Incluir Salud, gracias a esta documentación que pudimos hacerle, acompañarle a hacer, porque ese trámite es personal, pero bueno, se puso el vehículo a disposición para llevarle, para traerle, y bueno, el tema era que él pueda regularizar su documentación y después poder solicitar a su obra social, que es Incluir Salud, la silla de ruedas como él necesita y se merece, ¿no es cierto? Sí, señora. No me vendría mal, la verdad, no, no me vendría mal. Un acero kilómetro. Empezar el 2015 con un acero kilómetro. Bueno, sería bueno empezar, en el 2015, así. Sí. ¿Cuándo te casaste? Yo me casé el día 22, 22 de febrero. ¿Por qué el 2014? 2014. Hace poquito, estamos en luna de miel todavía. A los, no hay que decir, a los un año de haberle conocida. Sí. Decime Ramón, ¿y fuiste al colegio? Sí, fui. ¿Hasta qué año fuiste? Hoy hasta primer año polimodal. Y después dejé, porque me movían en una bicicleta y me robaron. Entonces compré otra, pero no era lo mismo, porque mi bicicleta yo la había hecho cómoda para mí. Y me robaron y la otra visión no le pude adaptar como la que yo tenía. Entonces dejé la escuela, dejé el colegio. Decime Ramón, ¿y vos fuiste perdiendo la movilidad con el transcurso de los años? Sí, sí, con el transcurso de los años. Porque antes te movilizabas, evidentemente, si andabas en bicicleta te movilizabas. Lo que pasa es que, sí, le explico. Yo no tengo que quedarme quieto. Al quedarme quieto, mis tendones se van en dirección. Y cuando yo tenía la bicicleta me servía mucho para hacer ejercicio y me mantenía. ¿En movimiento? Claro, y aparte cuando yo daba notas tan gorditas, ¿sabes? Y andaba mucho en bicicleta. Me gustaba mucho la bicicleta. Al dejar la bicicleta, ya empecé a caminar menos. Después, una prima mía me dijo, ¿te vas a conseguir una silla? No, le dije, yo no quiero silla, sí, te vas a conseguir una silla. Porque para salir de la casa de mi mamá a la vereda Tomamate, cuando estaba nublado, así, me dolían mucho los ojos. Me, como que me dificultaba un poco. Y le dije, no, no, no quiero la silla. Y me consiguió, igual. O sea, a la silla le tuve dos meses tirada en el lavadero de mi casa. Sí, pues hasta que un día me levanté mal, no me podía ni mover. Y agarré y dije, no, bueno. Me fui, me ascendé la silla, me sacaron afuera para tomar mate. Y después ya me empecé a ver, era más fácil. En vez de caminar, que te saquen afuera y que te lleven, ¿no? Y bueno, cuando me quise dar cuenta, ya mis rodillas se quedaron al molde de la silla. Y ya, se quedaron duras. Y ahí no, cuando aquí se da cuenta, ya era tarde. Y intenté, me levantaba de la silla. Me levanté de la silla. Estaba caminando otra vez. Pero después, por los problemas de la vida, como se dice, me dejé estar. Me dejé estar ahí. No la encontraba. ¿Cómo es eso? Me daba lo mismo caminar que no. Y este es el otro sueño de Ramón. Estudiar para trabajar y ganarse la vida para él y su joven familia. Hace menos de un año que está casado. La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza. Para iluminar el presente y proyectar el futuro. Como al principio, mirándose en las aguas del caudaloso río Paraná. Hoy en Pioneros, compartimos la historia de Ramón Calpe. Un día, en el Facebook de la concejal Claudina de Gliese, apareció el pedido de Norma Petit, enfermera. Le pedía si podía ocuparse de Ramón, de su salud, de sus necesidades. De Gliese dijo que sí, y el equipo de Pioneros comenzó a ayudar a Ramón. Primero, sus visitas al médico. Después, sus papeles, su carnet de discapacidad, su afiliación a Incluir Salud. Da una consulta a Ramón. ¿Cuál sería tu sueño? Legalmente. ¿Tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Ese sueño del corazón? De levantarme de esta silla y poder trabajar por mi cuenta. No tener que estar dependiendo de un sueldito que no alcanza para nada. Si tuviera que pedir algo, pediría eso. De levantarme en la silla y laburar por mis propios medios. ¿Y qué sabes hacer? Hago de todo. ¿De todo un poco? O sea, nunca hago laburo para nadie, pero siempre invento para hacer engrasa, por ejemplo, electricidad domiciliaria. Hago de todo, hago soldadura. Me gusta ver con la moto. Mi hermano abra con una moto y la vez para salir tarde en el hotel. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Me gusta hacer eso. O sea, me gusta el trabajo. ¿Y te gustaría seguir estudiando? Ese es algo de lo que pretendo empezar 2015, saber cómo le hacemos. ¿Sí? ¿Para terminar? Me falta poco para terminar así bien. Pero claro que sí. Me toquí terminar y me toquí una carrera. Una carrera corta, una carrera que te pueda dar una rápida salida laboral, ¿no es cierto? Exactamente. A mí me decía siempre, mi papá me decía, vos no das para agarrar una paga y un pico. Vos tenés que estudiar, vos tenés que trabajar con la cabeza. Tenía algo de razón, pero yo era medio cabezadora, así que ahí no va todo. Pero... Tu papá era tu gran compañero, ¿no es cierto? Sí, sí, señora. Porque la verdad que siempre le estás nombrando mucho a tu papá. Lo que pasa es que él, o sea, él era todo, porque si yo me fui a la escuela fue porque él quería que yo estudie. El día de mañana te va a ser útil el estudio, porque vos no vas a poder trabajar como cualquier chico normal. Entonces vos tenés que usar la cabeza, tenés que estudiar. El estudio te va a hacer bien. Y llegué hasta donde pude. Pero pretendemos reanudarlo. ¿Ahí qué? Bien. Me crié prácticamente... O sea, él laburó toda la vida en la obra. Desde que tengo noción fui encargado. La parte de la obra y siempre tuve vehículo, entonces ya me crié con él en la obra y me enseñaba muchas cosas. Pero sí, no, pero yo creo que nunca es tarde. Yo soy muy joven, muy joven, ¿eh? Así que el 2015 tiene que venir renovado y con mucha fuerza. El sueño de Ramón se hace realidad. Y llega la silla de ruedas. Como un envión más. Porque Ramón se propone en el 2015 dar cumplimiento al pedido del padre, que fuera su gran compañero. Estudiar y trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Qué te parece? Un acero cae, ¿eh? Empezamos el 2015 con un acero kilómetro. ¿Eh? ¿Ahora no va a haber excusa para no ir al colegio? ¿Eh? 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 ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Valió la pena que este grupo de gente te molestara un poquito? No, no fue moler ¿Eh? No, no fue moler Sí, valió la pena ¿Valió la pena? Sí Yo creo que todo lo que uno hace vale la pena ¿Eh? Bueno, te quiero mucho y todos te queremos mucho, todo el equipo Bueno, vamos Vas a ir al colegio en el que tú vienes ¿Eh? Y la señora le va a ayudar a que vaya al colegio ¿Eh? Y sí, tenés que ayudarme para que él vaya al colegio Entonces sí, cuanto él más se prepara, cuando él más se capacita Después más le va a poder ayudar a ustedes Así que bueno Esto es tuyo Para mejorar un poquito tu calidad de vida Y que vos te muevas para todos lados ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Ahora no hay impedimento para moverse No, no hay impedimento para que él más sepas 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 que él más se Continuamos con Pioneros. En este bloque de Pioneros compartimos un momento muy especial. En este bloque de Pioneros compartimos un momento muy especial. Imagina que no hay cielo. Es fácil si intentas. No hay cielo debajo de nosotros. Y encima de nosotros es el cielo. Como desde el año 1998, la concejal Claudina de Eglise y la senadora Sandra Jiménez llevaron alegrías y regalos a los niños y familiares de internados en el hospital de pediatría. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y la abuelo qué tal? La chica. ¿Y la abuelo qué tal? ¿La abuelo qué tal? ¡La abuelo qué tal! Oh, qué lindo verte Ay, me hagan las cosas Ay, qué linda Qué lindo Pero sí, ¿no? Tanto tiempo Acá les trajimos con la doctora Regalito para los chicos Y para dulces Para las mamás Bueno, hay justo Hay los cuantos Para ustedes, para que puedan Gracias Para que brinden Gracias Y para los compañeros Que se pasen bien Bueno, igualmente para todos Pero hay un nuevo Yo te digo que dar está Dar y amar Hola ¿Cómo estamos? ¿Bien? 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 ¿Me querás hablar Papá Noel? Ah, sí Papá Noel Sí, sí, sí Bueno Se está viniendo Se me levanta por ahí El papá Noel Me parece que no da En la piscina Dar está Lo que recibes Es también libertad Llegar hasta los niños Y sus familias Para saludarlos Acompañarlos En estos momentos difíciles Con un presente Con un presente Un juguete Y una muestra de afecto Como lo hacen estas mujeres Desde el año 1998 Cuando en ese entonces Sandra Jiménez Ocupaba el cargo De directora Del hospital de pediatría Y la concejal de Eglise Era empleada Administrativa De salud pública Quiero Sandra En este lugarcito Y en este momento Quiero que entre todos Le rindamos un fuerte aplauso A Amanda Ella era la que nos recibía Cada vez que íbamos a venir Al hospital Y que la que salía a correr Para que tengamos todo lo que Que no nos falte nada Para que cuando veníamos A traer algún regalito O alguna cosa Para algún chico Ella siempre estaba acá Esperándonos Para Para recibirnos Así que La primera Navidad Que Amanda No está con nosotros Pero creo que está En nuestro corazón Y en nuestro recuerdo Así que No podíamos pasar Por este lugar Sin rendirle Un homenaje A tantos años Que ella dio su vida Por este hospital Siempre Acompañan A la concejal de Eglise La senadora Sandra Jiménez Y la diputada Lidia Batista Que igualmente Buscan confortar A los chiquitos internados A los que están En los consultorios Y en las salas de espera Dar y amar Gracias nena Por tu vida Una vez más Dar, dar Dar lo que tengo Todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto Siempre es de más Da, 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 da Es tarde menos O es tarde más Así que no es un momento Muy grato para ustedes Pero bueno Le deseamos Todas las fuerzas del mundo Y creo que en este momento Dejo Pensar Orar Y pedirle a Dios Que los chicos salgan Rápidamente Vayan rápido a la casa Sanitos Dejo lo que hacemos Gracias Gracias Igual para ustedes Gracias Veo tus ojos En el sol Están Están Por acá Solo en la ruta Mi cara al viento Solo en la ruta Con alas de luz La distancia nos da Del sueño Extrañarte es igual A los silencios De una canción Si no está No hay lugar Para respirar videos De una canción Des sorよ Todas las fuerzas No hay lugar También Por acá Antes ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos!